Muy buena gente, me pilláis aquí con mi pana el herrero y es que hoy vamos a intentar hacer una mini guía para intentar solventar el combate contra el boss final de este DLC que no voy a entrar en detalles pero ya sabéis que es muy jodido, más jodido que comerse un bocadillo de ladrillos así que a grandes males grandes remedios, ¿qué remedio vamos a usar? ¡Pum! La plasta gigantes, la plasta gigantes es un martillo bastante contundente y le vamos a cambiar la ceniza de guerra porque hay que ponerle una específica esta técnica es la que ha usado Alex el capo y nosotros simplemente nos vamos a limitar a copiar y a ver si nos funciona bueno, la ha usado Alex el capo pero previamente es una estrategia que ha inventado un guiri y lo ha subido a youtube y todo el mundo lo está copiando así que, let's go, vamos a hablar con el herrero, obviamente hay que subir el martillo a nivel 25, si no la tenéis mejorada pues la mejoráis y ya la tengo subida y hay que ponerle la ceniza de guerra concretamente, león salvaje, ¿vale? esta es la que vamos a usar el weapon ar que tiene también es una voltereta hacia adelante pero luego como que se queda un poco atascado bueno, como veis si le cambiamos la ceniza de guerra y le ponemos esta, la fuerza escala en S en vez de en B como veis se escala la fuerza en B, yo pensaba que así iba a ser suficiente pero he estado probando y ya os digo yo que no así que vamos a reforzar, no, reforzar las armas, no, la ceniza de guerra, aplasta gigantes y le ponemos la garra de león salvaje, ¿vale? y empezado no aspiramos de aquí, ¿a dónde? a Renala, ¿por qué? porque hay que cambiar las estadísticas usamos la lágrima larvaria y las estadísticas van a quedar un poco así 60 de vigor, ¿vale? que sería la vida como veis tenemos nivel 198 así que os recomiendo venir aquí con más o menos nivel 180 para poder hacer las estadísticas tal cual las tengo yo o más o menos similares el aguante que esto es para poder llevar más carga en el equipamiento, vamos a ponerlo en qué sé yo, 50, a ver si puedo y fuerza pues todo lo que pueda ¿vale? vamos a poner, qué sé yo, 70 vale, aquí ya podríamos tirar de fe, por ejemplo ¿para qué? para poder usar los encantamientos que llevo equipados que son por los que usa todo el mundo lo de llama dame fuerza y el el otro para darse un poquito de de ataque y defensa, ¿vale? ahora os lo enseñaré no sé qué más usar le subimos mente por si acaso hasta aquí y aquí ya un poquito de vida un poquito más de fuerza no lo sé pero ya pues por gastar subir un poco de fe a 30 yo que sé, más fuerza aún así me sobran atributos bueno, sobran niveles yo voy a ir así si tenéis menos nivel pues no le pongáis mente o yo que sé vale, nos podemos pilar ya bueno, vuelvo e insisto la ceniza de guerra yo creo que es lo más importante y también sería importante encontrar todos los fragmentos del árbol sombrío pero yo no los tengo todos creo que estoy a nivel 12 se puede subir a más 17 o más incluso os lo voy a enseñar ahora a ver bendición del reino nivel 14 yo he visto que hay gente que se lo pone a 17 o sea que lo que recomienda From Software es que te centres primero antes de venir aquí en encontrar todas las bendiciones del árbol sombrío o umbrío y lo subas al máximo antes de venir aquí pero nosotros no tenemos esa paciencia ya haremos más exploración sé que hay muchos bosses secundarios que me he saltado de hecho os voy a enseñar el mapa hay partes que ni hemos explorado pero bueno esto ya lo haremos en otro directo ok así que por ahora eso también el equipamiento hay que cambiarlo obviamente vamos a ponernos una armadura más pesada que la idea es que con esta armadura pesada podamos rodar o sea que se nos quede la movida en carga media ok esa es la cosa hay alguna mejor incluso que esta bueno yo me voy a poner los pantalones del zampa esto mientras tengáis carga media pues os de un poco igual el estilo vale me interesa que tenga protección a sagrado porque la segunda fase nos van a reventar pero bueno yo creo que así estamos bien con esta armadura no es mala ah bueno los encantamientos el juramento dorado y llama a mi fuerza vale vale gracias no 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 si te no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Madre mía lo que ha costado esta puta mierda de boss injusto! ¡Joder! Recuerdo de un dios y señor. Estoy, vamos, temblando. Y ahora vendrá el típico en el chat a decir, es que soy cualquiera. A ver, voy a enseñar a lo que llevo, obviamente. Llevo casco de la soledad, armadura de la soledad. Bueno, esta se consigue al principio del DLC. Hay un boss en una cripta. Y bueno, las grebas del augurio, que diría que son las del zampa, heces. Talisman es talisman con dragón perlado, más dos. Favor del árbol laureo, más dos, que se consigue la capital tineria. De este hay uno mejor, ¿vale? Así que buscarlo, que está en el DLC. Y este se consigue a donde Malenia. Y el arsenal del gran tarro, que nos aumenta la carga máxima, ¿vale? Vale, viales. He usado nada más que uno azul, de estos de magia. Y el resto de vida. Y como veis, ha sido... Aquí está la mezcla del vial de médica. Mejora los ataques sagrados. Un tiempo, ¿vale? Esto no le da utilidad. Simplemente me ha restaurado la mitad de los PS. Así que si podéis poner un vial de médica mejor que esto y más útil, pues mejor que mejor, ¿vale? Tipo el del escudito, por ejemplo. Y el mímico. A nivel más diez, vuelvo e insisto. Podríamos haberlo hecho mejor y más fácil si tuviésemos más nivel de las bendiciones del árbol umbre. Oye, ¿aquí no debería haber una hoguera? ¿O algo para guardar? Vale, aquí está una especie de recuerdo, que ahora lo miraremos. Recuperar unas pérdidas que son cero. Y vamos a ver la cinemática. Yo me callo ya. Y a disfrutar. Madre mía, qué pesadilla de bicho. Madre mía. Estábέ atter. Y a ver el cedillo de bicho. Y a filgan. Prazingis mía. Y a p plogen. Y a mí me. una vez uso una roca. Y a mí me hació. Lo que thinking eso es algo mal a pulsar. Entonces, vamos a ver. Y a mí me hació. Y a mí me hacía lo bueno. Yo me hacía lo gerne. Y a mí me hacía lo ejemplo. Gracias. Cinta de luz. A ver, ¿qué es esto? Un casco. Bueno, casco, una diadema. A ver, ¿qué dice? No dice nada del LOREA. Una cinta de luz que adornaba la cabeza de Miquela cuando regresó con el aspecto divino. Ha empezado a desaparecer en la nada. Aumenta ligeramente la inteligencia y la fe y lo arcano. A la par que aumenta el poder de luz de Miquela. De haberse producido, esta cinta hubiese sido el pilar fundamental en torno al que se construiría la era de la compasión de Miquela. Bueno, pues este boss me ha parecido injustísimo. Que la manera más óptima, entre comillas, de vencerlo sea así. He visto algún vídeo donde hay algún pro que se lo carga a parries, a parries mágicos. Porque el tema de los parries de este juego no lo entiendo. Hay veces como que los primeros parries solo le meten así una especie de empujón. Y tienes que meterle tres o cuatro hasta que les tuneas. Voy a subir de nivel, con vuestro permiso. ¿Qué me puedo subir? Destreza, es que claro, ya la build de destreza mere que tenga. 300.000 nos piden. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya servido. Sé que no es lo más pro, ni lo más óptimo. Pero este combate está pensado para que lo venzáis mínimo entre tres. ¿Por qué? Porque hay dos líneas de misiones, de NPCs del DLC. Que cuando las completas, una aparece aquí y la otra invocación aparece aquí. Entonces ya os pondríais tres contra uno. Si más luego sacáis el mímico, pues os ponéis en cuatro contra uno. Y el lore de Radan es que es el campeón y da igual que le peguen entre 20. Que él se defiende con su tamaño y sus espadas. Así que no os rayéis si tenéis que invocar o si os lo cargáis online. Que el lore es ese, ¿vale? Que no se puede bajar uno a un Radan solo, ¿vale? Así que hacer las misiones esas. Y aquí en la puerta os esperarán dos NPCs para invocar, ¿vale? Y dicho esto, yo me despido ya. Hay que editar esto y subirlo para hoy, para que tengáis vídeo. Madre mía, ya exploraremos un poquito más el DLC. Que nos ha faltado, fijaros. Os enseño el mapa otra vez. Nos ha faltado pues toda esta zona de aquí. Por aquí no tenemos hogueras ninguna. Aquí solo vimos lo del dragón ese. Que maldito puñetero dragón. Y tocará que renacer con Renala. Porque esta build solo ha servido para matar a esta cosa. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea.